Mi hermano, Nehemias. ¿Qué me dices de los judíos que escaparon del cautiverio en Babilonia? ¿Y cómo están las cosas en Jerusalén? Los cautivos que quedaron con vida están muy mal. Y pasando por muchas vergüenzas, la muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Señor Dios del cielo, oye mi oración, pues soy tu servidor, Dios grande. Los israelitas, mi familia y yo hemos pecado contra ti y desobedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Pero también dijiste que si obedecíamos tus mandamientos, nos harías volver y nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos. ¿Por qué? No, 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 no! Por favor, contesta mi oración. Dios me permitió regresar aquí, a Jerusalén, al igual que permitió a sus tribus regresar. Vengan, reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Gobernador Zambalat, ¿qué sucede, Jesús? De mía, salvorota a la gente, diciéndoles que puede reconstruir los muros. Lo sé, él me dio esta carta del rey para dejarlo pasar libremente. Incluso dice que le demos madera para esta idea alocada. Si tiene éxito, perderemos el control de la ciudad. Sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla y pongamos fin a esta desgracia. ¿Qué hacen? Jerusalén, ¿están rebelándose contra el rey? El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen parte ni derecho en Jerusalén. Tobías, juro que Nehemias nunca terminará su proyecto. Yo me aseguraré de eso.